Esperamos que hoy día tengamos conclusiones más definitivas en qué va este proyecto que llevamos 13 años trabajando en esta iniciativa que realmente va a ser espectacular si se llega a concretar porque vamos a tener el paso hacia el Pacífico y lo más importante que queremos es fomentar fuertemente el turismo y también generar mucho comercio en ambas ciudades. En el año Chile ya empieza a dar sus primeros pasos que es lo más importante, la pavimentación. Ya en Machaliza empiezan a pavimentar 10 kilómetros que va a unir Machaliza con San Rafael. Así que esperamos que también Argentina empiece a cumplir los compromisos que hemos adquirido durante estos 13 años. Así que esperamos buenas noticias de parte de ustedes, esperamos buenas noticias también entregarle a la gente de Argentina. Esperamos que los gobiernos que se comprometieron vayan cumpliendo todos los acuerdos que se han comprometido. En la ciudad tenemos la mina subterránea más grande del mundo como es el Teniente, donde se extrae el cobre que abastece económicamente a nuestro país. Así que en ese aspecto estamos muy contentos, tenemos mucha infraestructura turística, tenemos hoteles, tenemos las termas cauquienes, que también mucha gente va, tanto nacional como internacional. Y también lo más importante, que aquí estaríamos concretando un anhelo, que es fomentar el turismo fuertemente y el comercio en ambas ciudades. Ojalá, ojalá que se pudiera hablar de un plazo, pero lo veo bastante alejado. El tema es que, por ejemplo, los compromisos tienen que irse cumpliendo. Ya llevamos 13 años trabajando en este proyecto. Ustedes saben lo que ha significado Pehuenche. Ustedes han enterado que prácticamente más de 40 años que se está trabajando en ese proyecto y hoy día prácticamente se está concretando. Y esperamos que a lo mejor no se demore tanto este, el paso de las leñas, y ojalá que tengamos buenos frutos en los próximos años.